Música épica La música tiene el poder de cambiar las cosas De cambiarlo todo Tiene la esencia de darle sentido a una imagen ¿Cierto? No Tiene el poder de penetrar tu corazón Tiene el poder de cambiar tu vida Cambiar tus sentimientos Tiene el poder de cambiar tu mente Y tiene la capacidad de sentirte de una cierta forma O puede darle un enfoque de lo que quiere decir la imagen O la película Vamos con un claro ejemplo de una película Vamos a escuchar el audio original Y después el audio cambiado Tenemos Rocky 3 Cuando Rocky está entrenando con Apolo En la siguiente escena Música 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 Y ahora quiero invitarlos a verlos Vamos en un formato especial A los George Michael Música 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 El copyright Bueno, ahora vamos con otro Tenemos a Frodo Con Sam Saraz En la siguiente escena Música 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 Y le vamos a poner el mismo tema de George Michael ¡Ah, no tengo señal! Tenemos otra escena del Tiratas del Caribe con la versión original Y ahora le ponemos un poco de... Ahora vamos con el Rey León, que no conoce esta película, que no, yo. Y ahora si le ponemos una música de comedia, o le podemos poner un tema como... Y por otro lado tenemos un pequeño corto, y es de los Teletubbies. ¿Quién no oyó de los Teletubbies? O podemos ponerle un tema de... O le podemos poner un tema como... ¿Quién no vio Barney? Veamos esto. Let's go! Eh, Gabriel, no me gusta tu video porque es demasiado aburrido. Eh, no me gusta. Entra. Eso es todo por hoy amigos, nos vemos en otro video de vlog. ¡Adiós!